¿Qué le dices a ese o esa para que vuelva a confiar en ti? Hubo algún momento que dijeras, chaval, o sea, has cometido una que se te acabó todo. ¿Crees que te has perdonado a ti mismo? ¿Qué crees que has aprendido de eso? Me he dopado en un momento que lo estaba pasando mal y en el que me veía mal en mi cuerpo. ¿Has logrado superar eso? Sé que es muy difícil la pregunta, pero intenta ser lo más objetivo posible. ¿Cuál de las dos elegirías? Aquí también habrá quien te crea y quien no, pero yo en eso tengo que decir que te creo, que es que cuando tú explicaste dijiste, mira tío, yo no me he dopado para tener un mejor rendimiento, sino porque me he dopado en un momento que lo estaba pasando mal y en el que me veía mal en mi cuerpo y en el que eso me iba a ayudar a de repente verme más bien o más rajado o mejor ante el espejo, etc. Pregunta, hostia, ¿has logrado superar eso? Porque, hostia, cualquiera que lo vea desde fuera dirá, me cago en la puta, pero si el 97,8% de los que estamos en el chat pagaríamos cuatro meses de nuestro sueldo o un año por tener el físico que tiene virus cuando él se ve mal. Entonces, a priori es más una distorsión de uno mismo, ¿no? De mirarse y decir, pues este tío es un puto armario empotrado. Sí, pero siempre he tenido ese concepto de que me he visto muy delgado en extremidades, tipo en brazos y en piernas sobre todo, en la parte del cuádriceps. De hecho, siempre me han dicho patapollo, cuando realmente tengo la parte de la cadera la tengo muy ancha y por ello el muslo lo tengo ancho. Ya de cara hacia cuádriceps y gemelo suelo ser bastante fino por parte genética. De bíceps igual, siempre me he visto muy pequeño. O sea, mi estado físico en el que mejor he estado habría estado en 80 kilos. 80 kilos para un 82, que me gustaría tener una referencia de gente fitness, por así decirlo, pues me veía pequeño. En ese momento, pues eso, lo he contado mil veces, te quedas sin combate de boxeo. En el principio peleaba en la velada de Ibai contra un francés. Pasas del francés, pasas de unas semanas a otras, que ya tienes todo hecho este año. Tienes la casa reservada de Barcelona, que al final me perdonaron la fianza, porque hablé con ellos y dije, oye, mira, al final no puedo. Claro, la casa de Barcelona. Tienes la planificación de los meses del contenido, más luego la previsión de la mudanza y demás. Pues claro, yo me tenía que ir de una casa en la que estaba, tenía que irme a otra casa, que en el principio iba a ser esta, pero claro, yo no lo supe hasta un día antes de firmar el contrato de la velada. Entonces hubo por ahí cosas sueltas, otros proyectos que también se quedaron por el camino, no pasa nada, es entendible. Tuve que meter las cosas de mi, claro, yo no tenía en ese momento casa. Tuve que meter las cosas de la anterior vivienda, que vivíamos más gente en esa casa, las tuve que meter en un trastero. O sea, me acuerdo de estar haciendo la mudanza y mi hermano y dos colegas suyos metiendo las cosas en un trastero. Y diciendo, vale, ¿dónde voy a vivir? Porque me tenía que ir a vivir en hoteles durante el momento. Eso o Airbnb. Entonces, al final recurres a algo que tú piensas que va a estar bien porque dices, bueno, vamos a hacer un cambio físico este año, vamos a intentar vernos mejor físicamente, que es algo que siempre he tenido conmigo mismo complejo. Pese a que la gente me veía como una roca, suelo llevar siempre camisetas súper oversize, muy grandes y siempre me he visto como muy delgado. Siempre me he visto delgado desde pequeño. Y de pequeño me día 1,50 y algo, hasta que de repente con 16, 17 años me parece, me pasé a medir 1,82, pero yo de pequeño, bueno, no tan pequeño, me día 1,50 y poco. Mi madre pensaba que iba a ser pequeño. No sé. ¿Se te pasa por la cabeza? ¿Piensas que va a ser una buena elección? Tal cual. ¿Piensas que va a ser algo positivo para ti? De verte mejor en el espejo y dar un cambio, un cambio. No hablo de un cambio físico, dar un cambio y verte de otra manera y con otros ojos. Sabemos ya el final, o sea, sabemos qué pasó después de eso. Me ha sacado ahora una cosa de estado mental que, joder, que creo que es clave para cuando estás encima del ring, pero también para cuando estás fuera del ring. Entonces ahí tengo dos o tres preguntillas. La primera, hostia, te vi un vídeo tuyo de hace, bueno, yo creo que debía ser de dos, tres días después de presentar los combates, donde, claro, me salió el típico TikTok de 30 segundos o 40 segundos y entonces no sé si el vídeo entero era tal, pero yo entiendo que eso salía de un directo y donde explicabas que realmente que estabas muy jodido de cabeza, que estabas rollo como metido en el pozo y que no sabías si lograrías salir de ahí. Entiendo que por una parte de la reacción que viste en redes, de tu anuncio o qué. Sí, a ver, es lo que, bueno, cuando hemos empezado a hablar era un poco el tema ese de lo que te decía que han sido meses muy complicados en mi vida a nivel personal, a nivel mental y algo laboral. Laboral quizás no tanto, pero de tenerlo un poco aparcado, de pensar que has avanzado y que has dejado toda esa parte de esos meses desde agosto, que has conseguido como pasarlo, que te has conseguido perdonar a ti mismo, llega marzo, que no sé si son ocho o nueve meses después y te das cuenta de que está todo ahí, o sea, que está todo en el mismo punto. Algo que tú pensabas que estaba ya para ti, no para la gente, la gente que cada uno piense lo que quiera, pero para mí mismo pensaba que ya estaba ahí, estaba superado y te das cuenta de que no, te das cuenta de que todo está en el mismo punto que estaba, pero solamente han pasado ocho o nueve meses. Entonces es un cúmulo de emociones que te hace darte cuenta de que has vuelto atrás, de que has retrocedido, de que has dado un paso atrás y que no sabes si vas a poder estar bien algún día. Entonces al final todo eso te sobrepasa, te hace plantearte muchas cosas, si has hecho lo correcto, si has elegido bien o si realmente te lo mereces, te mereces estar así o no. Entonces al final, bueno, no lo sé, no sé si me lo merezco, no sé si tengo que estar pasándolo mal, porque al final creo que cuando se ve así de fuera una persona que te está contando cómo se siente, que está siendo vulnerable, porque al final tú estás contando cómo te sientes, te estás abriendo a la gente, gente que no conoces de nada, gente que su opinión no te importa, porque realmente no te importa su opinión para que tú estés bien o mal. Al final, si yo estoy bien conmigo mismo, me da igual que una persona me diga, eh, no te lo mereces, yo estoy bien conmigo mismo, me da igual tu opinión, me da igual tu crítica. Entonces, no lo sé, te hace plantearte muchas cosas, ahora por eso pienso que ya como que ha cesado un poco todo. Sabía que la primera semana iba a ser complicada, porque, bueno, lo que… Es internet, es internet. Sí, es internet, lo que le comentaba Ibai, digo, o sea, sabes la que se va a liar, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, bien, mejor. Se podría decir que mejor. Y te pregunto, ¿crees que te has perdonado a ti mismo? No. No, 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 no. No me he perdonado. No he perdonado y lo sé, lo sé, porque tantas veces que le das vueltas, y tantas veces que vuelves al punto pasado, sabes que no te has perdonado. Sabes, cuando vives en el pasado, no disfrutas el presente. Y es lo que pienso que me pasa a día de hoy, que sigo viviendo en el pasado. Y mucha más gente, mucha más gente de internet vive en el pasado. Lo que no entiendo de esas personas es por qué te importa a alguien que no conoces. O por qué quieres hacerle sentir mal. Para intentar estar mejor tú. No lo sé. Es algo que siempre me ha causado duda. O sea, no he sentido envidia en redes sociales porque a una persona le vaya bien. Me alegro porque a esa persona le vaya bien. Lo que no entiendo es por qué... Porque cada persona es como es, pero no entiendo por qué esa persona intenta seguir haciendo mal cuando estás mal, ¿sabes? Eso te hace ver más cómo es esa persona que cómo eres tú. Y pregunta, si pudieras elegir entre perdonarte tú a ti mismo o lograr que te perdonara todo el mundo y que no tuvieras que leer ni un solo comentario más de virus te has dopado, virus no lo mereces, virus fuera del deporte o tal. Sé que es muy difícil la pregunta, ¿eh? Pero intenta ser lo más objetivo posible. ¿Cuál de las dos elegirías? Diría que perdonarme a mí. Diría que elegiría perdonarme a mí antes que me perdone la gente. Porque pienso que nunca llueve a gusto de todo, ¿sabes? Nunca va a estar todo bien para todo el mundo. Y siempre va a haber alguien que no le va a parecer bien algo. Entonces, me da igual esas personas que no van a tener relevancia en mi vida. En que yo me voy a levantar en cinco años de la cama y voy a saber que no me perdona a mí mismo, pero sí que la gente va a perdonar. No, no, no. Creo que sin duda alguna no hay ni un pequeño porcentaje de elección. Elegiría lo otro. O sea, elegiría perdonarme a mí mismo. Hubo algún momento después de que pasara todo, ¿eh? Y que se supiera y que pasara todo lo que pasó. Que dijeras, guau, chaval, esto no tiene vuelta atrás. Porque ha habido un momento que has dicho, hostia, sufrí mucho a nivel personal. No tanto a nivel profesional, pero podría haber pasado que a nivel profesional, hostia, de repente, la gente que vive o que crea contenidos en las redes sociales, al final también vive de su imagen y de la pulcritud de esa imagen tal. Hubo algún momento que dijeras, chaval, o sea, has cometido una que se te acabó todo. Sí, sí, se te pasa por la cabeza. ¿Piensas que ya se ha acabado todo y que no va a haber posibilidad de hacer tu vida normal en cuanto a redes sociales? Tipo, hacer directos, subir vídeos, tener campañas de publicidad. ¿Piensas que nadie va a tener confianza en ti y que ya se ha acabado todo? Que ya se ha acabado tu contenido en redes sociales. Ya con las semanas que empecé a subir contenido en TikTok y Shorts, sí que es verdad que, como el tema de la polémica era muy reciente, cualquier contenido que publicaba recibía bastantes visitas. Bastantes. O sea, creo que tengo un vídeo de 100 millones de visitas en YouTube Shorts. Entonces, sé que gran parte de esas 100 millones de visitas fueron promovidas por la gente de la polémica. Entonces, lo planteas, sí, pero sabes que lo que has recorrido a lo largo de tantos años sin tener, por así decirlo, una velada de boxeo, no te hace dudar de ti mismo. Al final, no me hice conocido por una velada de boxeo. O sea, me hice conocido por, bueno, pues yo qué sé, mi carisma, mis tonterías, llámalo X. Cualquier cosa que haya hecho anteriormente en redes sociales, pienso que se me dio a conocer por eso y que estuve, en este caso, en la velada de Ibai por haber hecho todo eso. Claro, y de hecho lo que te lleva a la velada es todo lo anterior. Claro, eso es. Por eso sé que siempre hay manera de, por así decirlo, de dar un paso atrás en ese aspecto. Pero claro, no lo sabes. No sabes si, si de repente la gente ya no va a tener un voto de confianza en ti. Sí que es verdad que agradezco a todas las personas que me han perdonado, que me han dado un voto de confianza. La verdad que lo agradezco, porque ahora mismo que saben, que se sabe que estoy en la velada 4, recibo muchos comentarios de gente que, que ha conseguido perdonarme, el decir, ostras, has hecho esto y aún así te voy a dar un voto de confianza, ver que realmente este año no vas a hacer nada raro. ¿Sabes? Entonces agradezco enormemente a esas personas que me han dado una oportunidad también para ellos. El que nos esté viendo y diga, eh tío, yo, vale, muy guay, pero yo en este tío ya confié y pasó lo que pasó y con lo cual a mí me decepcionó o me la lió. ¿Qué le dices a ese o esa para que vuelva a confiar en ti? La verdad es que no le diría nada, me refiero. No le voy a obligar a nadie a algo que igual no nace de él. O sea, yo voy a hacer mis cosas, voy a seguir mi vida prácticamente con lo mismo que estoy haciendo a día de hoy y si realmente crees que he cambiado o que para ti ya vuelva a tener o a retomar esa confianza que en el pasado tenías hacia mí, lo agradeceré. No voy a obligar a nadie de algo que no necesita, ¿sabes? Porque igual a esa persona no le importa. Y es normal, es que, o sea, piénsalo fríamente. Tú ponte a pensar en Eminem, por ejemplo. ¿A ti te importa lo que haga en su día a día o que haya hecho algo? No sé, no pasa. O sea, me servirá para los tres minutos decir, hostia, la que ha liado, hostia, no sé qué. Claro. Pero dormiré igual de bien esa noche. Claro. No piensas en 24-7, ¿sabes? En, ostras, ¿qué ha hecho esta persona? No sé, lo tienes como anécdota y ya está, pero te da igual lo que haga. Y pienso que hay mucha gente que se lo lleva a nivel personal. Se lleva a nivel personal algo que has hecho tú de ti para ti. Entonces, no les tengo que decir nada. Simplemente que se guíen más de lo que le dictamina su corazón o su pensamiento antes que seguir al rebaño y que lo que dice todo el mundo. ¿Sabes? Porque me hace ver que esa persona no tiene personalidad o opinión sobre sí, ¿sabes? Que lo que dice todo el mundo es lo que también dices tú. Habla más de él que realmente lo que habla de mí en ese aspecto. Entonces, no sé. Claro, aquí en una entrevista lo que mola siempre es hostia, virus, puto amo, referente, me cago en 10, le vas a reventar o qué fuerte estás o cómo persististe o como tal. Y entiendo que como entrevistado también, ¿no? Lo que mola es cuando han salido las cosas bien, etcétera y tal. Sin embargo, de las decepciones o de las hostias o de las derrotas o de los fracasos o de lo que sea, ¿no? O de las liadas. Según se suele decir, es cuando se aprende. ¿Qué crees que has aprendido de eso? Mira, lo que me he dado cuenta, aparte de saber poder elegir las personas que me rodean, las personas que están en los buenos momentos y en los malos momentos, que en los buenos hay mucha gente, hay mucha gente que busca el like fácil o la interacción fácil, por así decirlo. Que te das cuenta que en ese momento sí, pero cuando has hecho algo mal, desaparecen totalmente o no te escriben y te preguntan qué tal estás. Creo que es lo mínimo para alguien que tiene relación. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí. Hostia. Bugueada guapa ahí, ¿eh? No, no, ya, ya. Claro, ¿eh? Me pasas siempre. Hay gente que dice no, es porque estás nervioso. No, no, es porque estoy hablando de algo y digo... Sí, estás algo tan metido en eso que se te va y dices hostia, ¿cómo te llamas? Me pasa, me pasa. Valentí, Valentí, encantado. Virus, encantado. No, tranqui, tranqui, faltaría más. No, no, te preguntaba de qué crees que aprendiste de esta liada. A ver, a nivel personal y a nivel mental he avanzado mucho en ese aspecto. En el aspecto de... No de perdonarme, pero todo lo demás sí. Todo lo demás, mi psicóloga me lo ha dicho que he avanzado muchísimo cuando ya llevo años yendo con el psicólogo y, en base a la polémica hasta ahora, ha sido el mayor subidón que he tenido. El lo mayor de lo mayor. Entonces, hay un montón de autoaprendizaje que puedo haber, por así decirlo, haber visto y haber aprendido, pero diría que a nivel personal ha sido lo que más he avanzado gracias, entre comillas, a esto. Hostia, es verdad que sé que no voy a caer otra vez ni voy a tropezar en la misma piedra. Sé que mucha gente suele decir que suele ser lo que hace el ser humano, tropezar otra vez, pero tengo claro que no porque no se me ha perdido nada por ahí. Y esta, claro, esto es ciencia ficción la pregunta esta, pero si pudieras elegir decir, mira tío, todo lo que he avanzado a nivel personal y todo lo que he aprendido en estos meses a raíz de una derrota o a raíz de una liada o a raíz de una polémica, ¿cambiarías no haber aprendido nada de todo esto porque eso no hubiera pasado? ¿O dices, eh tío, mira, prefiero que haya pasado? Hay veces que he pensado quizás no haberlo pasado, no haberlo hecho y no hubiera pasado nada de esto. Otras veces pienso, sí, quizás sí, pero no hubiera estado en este punto mental. Entonces, no sé, es un poco debate. Hay gente que diría, mira, yo paso de polémica, prefiero no haber aprendido nada. Y en otros momentos digo, ya, pero no habría aprendido todo esto. Y dices, ¿qué aprendes? Joder, al final darte un tortazo en la vida y estar en la mierda te hace pensar y valorar muchas cosas que tienes en tu vida. Darte cuenta, pues como comentaba, gente que te rodea, darte cuenta que quizás necesitabas un parón o darte una hostia de realidad. Da igual lo fuerte que sea, darte una hostia de realidad. Y ahora mismo lo pienso y sé que tengo mucho que ganar, sé que tengo mucho que recuperar para estar en un punto similar a como estaba antes de la polémica. Igualmente, ha pasado así porque debía de pasar así. Pienso que no cambiaría nada. Ha pasado, acepto y asumo. Y no tengo por qué volver atrás. Si al final todas las cosas que has hecho en tu vida te han hecho llegar a este punto, es porque hoy en día eres así. Quizás te hubieras perdido muchas cosas de tu vida si no hubieras pasado por esas cosas. Sí, sí. Es muy reflexivo, pero tiene sentido. Y habrá quien lo dirá completamente al revés y quien lo compartirá. Sí, porque la gente no le gusta pasarlo mal, entonces es normal. Es normal. O sea, nunca aprendes nada de lo bueno. O sea, tú no aprendes de las victorias. Las victorias están bien, ¿no? Las victorias es vale, me lo he ganado. Cuando más aprendes es cuando pierdes. Cuando tienes una derrota. Cuando tienes una derrota es cuando más aprendes. Y nos ha pasado a todos en la vida. O sea, cuando han ido las cosas bien, pues todo está bien, ¿no? Pero cuando van mal las cosas toca cambiar las cosas. Y es cuando de las derrotas aprendes. Aprendes en todos los aspectos. Da igual el ámbito de la vida. Da igual. Hay muchas cosas que se pueden considerar derrota y no por ello has fracasado en tu vida, ¿sabes? Y fracasar no es malo. No es malo. Vuelvo a lo mismo. O sea, parece esto como muy como muy filosófico, pero es así. No es así. No es así. Gracias.